No, mi hijo, es para vos Quiero ver la花, ¡coute ese, y la mary contened! This is your moment, your moment I, 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 sits in the morning This is your moment, your moment, your moment Aprovecha el día que la vida es corta Son dos días alicante, ropers en la roca Modofoca, así va la cosa, menos chulería y más cerrar la puta boca Me voy a ocuparme, a grabarme un tema, no juego con fuego porque sé lo que sucede Yo no tengo su CD porque no hay ningún track bueno, lo hace por dinero y se nota un huevo Así que mejor tú aprovecha tu momento, haz lo que te gusta, pleno sentimiento No quiero engañarte, hay muchos obstáculos, algún que otro chivarto y demasiado tentáculo No agachas las orejas y que no te den por culo, tú haz lo que tú veas conveniente y sin disimulo Y si es tu momento oportuno, quizá hay alguno más, más te digo por dulzura hasta en una duna de sal Es tu momento, ahora actúa, no lo pienses más, deja de mirar pa' atrás, tú le puedes dar mi pata No vale que digas, to cobarde, no lo vi pasar, debes plantearte, sé que lo debo intentar Si viene la oportunidad, como cual ancesor, aprenderé de mi predecesor Soy autoprofesor, así que si por un error obro lo necesario es porque mi oportunidad no pasa a diario Pero si pasa que, y si pasa que, allá estoy ready para subirme al tren Con mi equipaje hecho, siempre algo que hacer es en ese momento en el que cambio dolor por placer ¡Suscríbete al canal! Hacen un récords 2-0-1-7 Money Days a la propia